...desde 2002 el proyecto Mi Esperanza... ...ha movilizado a millones de cristianos... ...en más de 50 países por todo el mundo... ...para abrir las puertas de sus casas a sus vecinos y amigos... ...y compartir la esperanza que hay en Jesucristo. En cooperación con las iglesias locales... ...Mi Esperanza lleva un programa de formación... ...para ayudar a los participantes en la campaña... ...a compartir el Evangelio de manera personal... ...y desarrollar el plan de Mi Esperanza en sus hogares. Se trata de evangelización personal... ...en pequeños grupos, pero a gran escala. Creo que es crucial esta oportunidad... ...de hecho, la primera iglesia en Europa empezó en un hogar. Con el paso de los años es práctica de dar testimonio... ...a las personas que están a nuestro alrededor... ...de manera más cercana, se ha perdido. Creo que es mucho más fácil, que hace la cosa más sencilla... ...invitar a tu amigo, a tu familiar, a tu vecino, a tu casa... ...y ahí poder hablar de lo que somos, de lo que creemos... ...y hacer un ambiente de naturalidad y de comodidad... ...para la persona que hemos invitado. ¿Cuántas veces en mi casa yo he tenido que invitar a personas... ...y al ver su necesidad, he tenido que agasajarles con algo... ...y no un proselitismo barato, sino la palabra de vida? Yo creo que la extensión del Evangelio a través de los hogares... ...es fundamental. Lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de su labor en las casas... ...y es evidente que de esa manera se toca... ...todos los miembros de la sociedad. Cuando miramos en el Nuevo Testamento cómo creció el Evangelio... ...en los inicios del cristianismo, nos damos cuenta... ...que se expandió por todo el mundo conocido de una forma... ...rapidísima y fue a raíz del testimonio que se dio en los hogares. En la nación más secularizada de Latinoamérica... ...donde la desesperanza y la falta de fe... ...han sido la constante por décadas... ...donde existe el menor número de iglesias y creyentes evangélicos... ...en el año 2007, más de 30.000 personas... ...aceptaron al Señor Jesucristo... ...gracias a este esfuerzo evangelístico. Tenía ataques de pánico... ...tenía mucha depresión. Siempre tuve una niñez un poco traumática ahí... ...mis padres se separaron... ...y fue un golpe muy duro. Una chica de la iglesia... ...me invitó a mi esperanza el año pasado. Mi amiga se llama Luz... ...y ella me invitó a participar de un almuerzo. Hola, ¿cómo estás? Adriana. Sí. Bien. Yo conmigo. Pero quiero que sepan que la razón por la que están acá... ...es porque fueron especialmente escogidos por nuestro corazón. Mi esperanza. Una serie especial. Miles de evangélicos en Uruguay... ...han participado junto a sus iglesias... ...en el proyecto Mi Esperanza. Esta noche Jesús te mira y te dice... ...yo te amo. Yo te amo. Y fue muy bonito. Yo no tenía conocimiento de ninguna iglesia. Ninguna. Nunca nadie me había invitado a participar. Nunca. Y ahí me entregué a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ahí cambié bastante. Esto mismo ha acontecido en más de 50 naciones en todo el mundo... ...incluso en algunas con ambientes muy desfavorables hacia el Evangelio. En nuestros días, el mundo enfrenta muy diversos tipos de crisis... ...y millones de personas sufren a consecuencia de ellas. Sin embargo, la última respuesta sigue siendo la misma. Jesucristo. Hay esperanza. Existe un futuro. Iglesias evangélicas de toda España, junto con la Asociación Evangelística Billy Graham... ...participarán próximamente en el proyecto Mi Esperanza. Se trata de una campaña de evangelización poderosa y eficaz, sin precedentes en nuestro país y en todo el mundo. Durante tres noches consecutivas, se emitirá en una cadena nacional un programa de televisión producido en España... ...en el que se compartirá el mensaje de salvación y vida nueva en Cristo. Los resultados de Mi Esperanza en el mundo son impactantes. Más de 9 millones de decisiones por Cristo. Más de 4 millones de hogares. Más de 280.000 iglesias participantes en más de 50 países. Entre una y dos decisiones por hogar. En España, Dios puede hacer lo mismo. No dejes que tu iglesia se quede fuera. Participa. Hay una nueva esperanza para España.